Saludos ya con el cafecito de la mañana, precisamente aquí es de la plaza de Mercado Quirigua, donde las personas aseguran que este café es uno de los mejores de la localidad porque sabe a café. Es un proceso muy natural que además se encargan de empacar y entregar aquí mismo en esta cafetería, pero si ustedes quieren conocer un poco más de cómo y cómo se debe hacer el café, los acompaña a que vean el siguiente informe. Los cocineros de restaurantes en la plaza de Mercado Quirigua, en la localidad de Engativa, saben cómo preparar el tinto con sabor a puro café colombiano. Ellos aseguran que no hay clientes o comerciantes que desayunen o almuercen sin tomarse su tintico. Llevamos 35 años en la plaza, la gente nos lo compra mucho porque es procesado aquí mismo, lo tostamos, lo molemos y lo empacamos aquí mismo y es muy puro. El café debe estar bien cargado para que su tostón sea alto y cuando se consume sin azúcar o endulzantes es mucho mejor. Así se puede apreciar el verdadero sabor o si se consume con leche debe quedar bien oscuro para no perder su esencia. Me encanta tomar el tinto en la plaza por el aroma, porque es café puro, recién tostado, es único, lo hacen con panela, de verdad que me encanta el tinto de acá. Yo tomo tinto y compro tinto aquí en la plaza porque tiene un sabor diferente a los tintos normales, o sea que es tratado naturalmente. El café bien preparado es la forma de trabajo de varias familias en la plaza Kiriwa, que llegan a vender entre 150 y 200 tintos diarios por la alta demanda de esta popular bebida. En definitiva, el tinto o el café en todas sus presentaciones es excelente a cualquier hora de la mañana y más si sirve para acompañar los programas de Capital en línea. Ahí los dejamos.